Bienvenidas a mi videoblog ¡Vámonos! ¡Preparadas! ¡Qué respiro! ¡Qué tecla rapera! A ver, cosas nuevas ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Aaah! ¿Te lo pongo hasta el shaker también? ¡Aaah! Lo tenemos, muchas gracias. Yo creo que sí, la tata me ha dicho que grabara. Genial. Genial. Fuera nervios, fuera nervios. Ah, claro. Qué sueño, ¿eh? Charly. Hola. Carta contemporánea. Vengo del cañón. Estamos aquí, ya no tengo la prueba de sonido. Aprovecho cualquier... Ya está. Aprovecho.